hola qué tal desde hace mucho tiempo me vienen muchas preguntas del tipo que debo usar wordpress a programar desde cero vale la pena realmente programar desde cero existiendo tanto cms como lo son wix que no sé si todavía existe wordpress o yo que sé o otros ms que puede andar por ahí no y pues mi respuesta yo creo que sí uno porque dependiendo del proyecto usa un cms o no usan cms por ejemplo proyectos sencillos como crea un blog bueno para qué quieres programar simplemente créate una página normal en wordpress o wix o mismo blogger y listo no pierdas tanto el tiempo en haciendo una cuestión tan detallada si es verdad que un wordpress tienes que saber programar si lo que quieres es un diseño personalizado por decirlo de alguna manera y la verdad es que tienes que tirar código así que no creas que simplemente porque vas a entrar a wordpress a lo mejor no de tres códigos si es verdad que si te vas a quedar con un tema prefabricado de wordpress no lo vas a hacer no tienes que programar pero si necesitas por ejemplo tu propio diseño algo totalmente dirigido a tus gustos entonces tienes que saber hacerlo por lo menos html 5 y estudiar un poco lo que es el framework bastante documentación que tiene wordpress y por ahí bastante vídeo youtube que hay y cursos que también existen en udemy etcétera etcétera por otro lado programar aprender a programar bueno puedes aprender a programar siempre y cuando tengas un objetivo vale por ejemplo quieres una página como netflix yo diciendo una exageración un caso bastante fuerte cerrado una red social yo que sé por ejemplo una aplicación android o puedes tener algo como anime flb como crunchyroll necesitas saber programar porque porque wordpress siempre de que es una herramienta bastante poderosa pero no te va a solventar todo así que te vas a tener que crearte una plataforma manejar arquitectura de software manejar ingeniería de software entre otras muchas cosas llaves entonces para esas razones tienes que aprender ya sea a programar para los dos casos bueno siempre de que uno necesitas manejar menos código que en el otro porque uno ya las cosas están digamos hechas y en el otro pues tienes que hacerlo todo de cero e incluso hay frameworks digamos wordpress no es que sea un framework pero por lo menos un framework de la parte del código siempre ya que te puede facilitar muchísimo las cosas ya ves por ejemplo en php se encuentra el árabe el que ya te prácticamente te crea todo un para cosiamos framework todo un marco de trabajo vale así que imagínate tanta alternativa que hay así que no te no te compliques la vida ahora haciendo un entre paréntesis si vas a entrar a wordpress te vas a tener realmente una ventaja donde más de la ventaja de que hay plantillas a muy poco precio por ejemplo yo que sé 20 50 100 dólares por un tema de wordpress y la plantilla es profesional porque hay una cantidad perturbadora una cantidad una cantidad insana de desarrolladores y diseñadores que están diseñando y desarrollando para wordpress mientras que acá en un diseño personalizado programándolo o mandándolo hacer te va a salir muchísimo más caro primero porque el tiempo es más demorado los programadores por lo general piensan en horas vale cuando digo piensan en horas porque primero tienen que cuadrar el proyecto del presupuesto todo lo que se va a gastar cuántas horas se van a demorar siendo el presupuesto la maquetación buscando lo que tú quieres porque es un diseño personalizado y luego es que yo te dice mira esto vale tanto y por lo general hasta ahora yo no he visto ningún proyecto que baje de 800 dólares cuando un proyecto que está bajado de 800 dólares quiere decir que está cobrando ya que sea en un país no sé de la moneda no es tan fuerte o por ejemplo se está cobrando mal ya ves o está dañando el mercado o no sé de tantas cosas que puedan ocurrir pero esta es la realidad simplemente wordpress y programar las dos ambas son buenas ambas son buenas no tienes por qué estar no que una mejor que la otra que ambas son buenas pero si me das cuentas piensa bien mejor cuando vas a usar un caso y cuando vas a usar el otro esa es mi conclusión